¡Hola amigas de Siempre Mujer! Hoy tenemos el placer de estar con la protagonista de nuestra portada digital. Ella es conductora del programa de matinales Telemundo Un Nuevo Día y además también conduce por las tardes un show de radio en Éxitos 107.1 de la FM. Ella es una gran profesional, la queremos mucho en Siempre Mujer. Es Stephanie Kimonidis, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy contenta de estar aquí ya con el espíritu navideño a todo lo que da y obviamente súper contenta por formar parte de esta primera portada digital de Siempre Mujer, una revista la que quiero mucho también. Así que gracias, muchas gracias. Gracias a ti, es todo un placer y además queremos conocerte un poquito más desde tus orígenes, toda tu carrera profesional, lo personal y quería empezar por tus orígenes. Nacces en México. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Bueno, nací en Guadalajara, Jalisco y pues tuve una infancia muy, muy bonita de una clase media-baja, pero una de las cosas que me gustó mucho de mi infancia en particular es que tuve lo mejor de dos mundos. Mi mamá mexicana, mi papá griego, de familia griega. Entonces, aunque eran culturas muy diferentes, eran muy, muy similares, pero yo recuerdo que todo lo que hacíamos era en familia, en grupo. Yo salía de mi casa, abría la puerta y jugaba con mis amiguitos en la calle. Era como, pues como una infancia muy, muy sencilla, sin mucho complejo, con muy poca tecnología, siendo muy honesta. Y viví muy contenta. ¿Y cuándo, cuándo ves ese momento en el que dices que quieres ser, dedicarte al entretenimiento, ser presentadora? Cuéntanos, ¿dónde surge? Pues mira, la verdad es que así típico, como te dicen a lo mejor muchas, muchas, muchas famosas, ¿no? Desde que yo estaba chiquitita, lo sabía, ¿no? Mira, a mí siempre me gustaron las artes. O sea, yo siempre participaba en el baile de la escuela, la que siempre levantaba la mano en la clase, me encantaba el teatro, los bailes. Siempre me gustó mucho la danza, que en algún momento pensé que sería bailarina profesional. Pero mi papá como que me detuvo ahí un poquito. Me dijo, hija, no sé si por ahí sea el camino. Pero yo siempre como que me vi frente a un escenario. Y yo recuerdo que cuando estaba pequeña, mi papá veía las noticias, veía CNN. Aunque vivíamos en México, mi papá tenía un satélite de esos que estaban arriba de la casa. Y a través de ese satélite podía ver CNN, Headline News, te estoy hablando en los ochentas, que es mi época. Y entonces yo veía a esas señoras muy bien composa y todo. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo un día voy a decir reporting for CNN, ¿no? Stephanie Jimenaides. Entonces como que por ahí nació mi amor por la pantalla, por hacer periodismo. Aunque sí hubo un momento en donde estuve a punto de estudiar medicina, pero me eché para atrás. Porque yo dije, mi verdadero llamado es estar con la gente. Y entonces así es como tomé la decisión de estudiar la carrera de comunicaciones y periodismo. ¿No? Pero curiosamente, en vez de empezar mi carrera en televisión, como siempre quise hacer, ¿no? Lo empecé en radio. Así que, ahora con los dos, bendito Dios. Ahora tienes lo mejor de cada mundo, ¿no? Has conseguido, ¿no? Llegar a lo que dices tú, a ser presentadora de uno de los programas más importantes de la mañana, un nuevo día, tener tu show. ¿Pero ha habido algún altibajo o algún momento en el que has querido tirar la toalla y decir, hasta aquí hemos llegado, no puedo más? ¿Y cómo la has superado? Mira, yo creo que siempre. Este negocio es de mucha paciencia. En radio, en televisión. Porque no siempre te va a llegar la oportunidad que tú deseas o anhelas en el momento indicado. Yo empecé haciendo radio, yo quería hacer televisión. Encontré una pasión en la radio. Empecé haciendo un tipo de radio que me gustaba. Me mudé a Estados Unidos. Y trabajé para estaciones que realmente no eran mi llamado. Pero al final del día, todas esas cositas que hice me forjaron para llegar hasta donde yo estoy. Tirado la toalla, la he querido tirar muchas veces. Porque, pues, me he caído. Porque no siempre todos mis proyectos han sido exitosos. O no siempre me ha ido bien. Pero lo que nunca he dejado es de trabajar. Y si algo me puedo jactar, nunca me gusta hablar de mí. Pero si algo puedo decir, que nunca he parado, aunque lo he pensado en tirar la toalla, nunca he parado de trabajar. Y yo creo que eso hace mucho la diferencia para cuando quieres tener éxito en cualquier ámbito que quieres. No dejar de trabajar y enfocarte. Es difícil pensar, ¿no? En el 2021, qué pasará o cómo va a surgir, ¿no? Pero, ¿qué le pides al 2021? Ay, mira, yo, número uno, le pido que se acabe esta pandemia. Obviamente los expertos dicen que no, que no se va a acabar así como de un día para otro. Que yo pensaría, cuando todo esto empezó, yo dije, ay, esto es un par de días. Están exagerando, la verdad. Pero ya que yo lo he vivido, porque no es lo mismo vivirlo desde tu casa haciendo clases online, que tienes que darle información, todos los días la misma información. Entonces, sí, sí llega a saturar un poquito. Pero yo, bueno, número uno, espero que la pandemia termine. Número dos, que haya una vacuna para que todos estemos bien. Yo estar saludable con mi esposo. Tenemos planes, tenemos planes de crecer la familia. Yo quiero comprar una casa. Quiero estar, quedarme en Miami. Estoy muy contenta. Y obviamente todos estos planes se han tenido que detener por toda la pandemia. Y obviamente, pues, seguir creciendo el programa de Un Nuevo Día y creciendo como profesionista. Pero creo que vienen cosas muy buenas. Tengo una corazonada, que vienen cosas interesantes, buenas. No solamente para nosotros como profesionistas, pero también para el público. Nada más les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia. Y bueno, vamos a hablar un poquito también de las navidades o de las vacaciones. ¿Cómo las vas a celebrar? Bueno, pues mira, yo soy latina, mexicana, griega. Tienes una mezcla bastante interesante, ¿no? ¿Qué es la misma de cada uno? Mira, la combinación es la misma. Comida y mucha gente. Y mucha fiesta. Pero entonces, con esto de la pandemia, pues, estamos muy limitados. Yo a lo mejor pienso verme con nada más los hijos de mi esposo. O sea, me voy a ver como en grupos pequeños de mis familiares, ¿no? O sea, de cinco o seis personas. Pienso nada más hacer un viaje y realmente el fin de año pasarla aquí en Miami tranquilo, recibir el año con trabajo. Pero estar aquí. Lo que sí quise este año hacer, y tú lo podrás ver aquí atrás, empezar el espíritu navideño antes. Yo no sé si fui yo o también lo sentí como alrededor de mí. Pero como que queremos adelantar la Navidad. Es lo que necesitamos. Yo creo que es como que necesitamos, ¿no? Que necesitamos como una alegría o un algo. Sí. Entonces, yo creo que esta es la primera vez que yo pongo un árbol tan temprano. O sea, sí. El año pasado creo que lo puse como dos días antes de Thanksgiving. Pero esta vez, pues, como dos semanas antes. Pero como que siento que necesitamos ese espíritu. Mi casa no tiene mucha decoración, pero tomé la decisión de irme un poquito over the top con mi árbol. Pero para contagiarme de alegría, para pasar buena vibra a la gente que me visite, a mi esposo. Pero sí va a tener que ser una fiesta con mucha alegría, con mucho agradecimiento. Pero pues muy mesurada, con poca gente. Porque es la única manera de no afectar a otros y no contagiarte tú. Me da tristeza que termino hablando del COVID, de todos modos. Pero al final es nuestra nueva realidad. ¿Y cuál es el momento que recuerdas con más cariño de tus Navidades anteriores? Ay, pues son muchas. Pero definitivamente visitar la casa de mis abuelos allá en el pueblo de Villacorona, Jalisco. Tenían una casa grande donde nos reuníamos todos. Mi abuelita hacía desde mole hasta tamales, hacían pavo. O sea, se mezclaban las culturas, ¿no? Mis tías de Estados Unidos hacían el pavo con el mashed potato, pero mi abuelita hacía el pepian, hacía el mole o hacía los tamales. Todo se ponía en la mesa como una especie de Thanksgiving. Y comía todo mundo y entraba y era una fiesta durante dos días. Eso no tiene precio. O sea, mis abuelos fallecieron y ya no es lo mismo. Vamos y venimos. Pero sí siento que en Estados Unidos a veces las fiestas no son tan grandes como en mi México lindo y querido. Y no estaba tan enfocado, te soy sincera, en los regalos. Creo que ahora que vivo en Estados Unidos nos volvemos un poquito consumidores, materialistas y que qué le voy a comprar a los niños o qué le voy a comprar a mi esposo. Y sí nos gusta, a quién no le gusta, ¿no? Pero como que la Navidad no era, te llegaba un regalo y estabas feliz con eso. Y aquí es cuántos regalos me llegaron. Y era más como un poco lo que es aquí Thanksgiving, ¿no? El estar con la familia, el de verdad agradecer. Y este año yo creo que deberíamos enfocar nuestra vibra en eso. En agradecer por lo mucho o poco que tengamos. Pues muchísimas gracias, Stephanie, por esta entrevista. Ha sido todo un placer conocerte un poco más. Cuídate mucho y muchas gracias por ser nuestra portada digital. Gracias. Gracias, cuídense mucho. Bye. 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 Gracias.